hola gente bienvenidos a retro consola 64 hoy vamos a hacer un especial vamos a ir a retro alacant y carreras como pone en el título que ya lo acabo de quitar así que vamos a viajar años atrás 20 años en el 99 así que a la máquina del tiempo el evento de retro alacant y carreras viene desde varios años para celebrar y recordarnos que los retrojuegos siguen estando de moda y muy presentes a día de hoy se suele celebrar una vez al año en alicante en el recinto de la antigua tabacalera i aquí tenemos la bola de dragón pide un deseo pide un deseo aquí tenemos una empresa que se dedica a la construcción fabricación y darnos talleres de tema de arcades de máquinas recreativas que está bastante bien está así que está en alicante y por el momento se dedican a esto al tema de las máquinas aquí tenemos una buena colección de consolas desde la saturn hasta el 64 está que te cagas esto no se encuentra en cualquier tienda con casas hasta que te cagas aquí tenemos las consolas un poco más a mano la x-post edición metraquilato está que te cagas esta está muy listada un poco de super nintendo un poco de super nintendo una manga de guisdío mira me lo voy a comprar mira tenemos una comodores lejos es en miniatura para conseguir una idea es en mini la de la que está super fútbol la configuración para imprimir y hace el ruizito clásico si de pasar y ahora verás como se pone la configuración son las últimas cosas que publica en la web la comodores mira mira el ruizito si mira mira aquí ahora va doble de mesina y le doy y ahora va a la impresora a 200 imprime solo evidentemente el matrimonio, ¿verdad? lógicamente hay alguna creo que hay alguna fabricada con 4 colores 4 colores pero se sigue fabricando o sea, el tema de los cartuchos si son compatibles con los actuales el tema de los cartuchos sigue siendo compatible actualmente los toneres no, no lo que pasa es que quedan algunas algunas por ahí algunos restos y demás que va saliendo, mira jaja joder, qué maravilla tecnológica esto a los 80 ya lo hace claro, es que ahora si me parece que no tienen nada de esas buenas chavales yo ya me he pillado este mando de GengKill por 15 euros y está bastante bien así que hasta aquí nos despedimos hasta la próxima chavales y estátando la próxima chavales Gracias por ver el video.